Troncoso, atención, tiene el descuento, troncoso, lo abrió para Perlaza, no llega a destino, igual le queda a Colón, ahí está, ¡Vinale! ¡Gol! 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 Levantó la cabeza, dijo dejame la Miquela Coloco, abrió el botín, la colocó, si hablan de goles, llámenlo a él, tiene la 9 en la espalda, se llama Ramón, le dicen Guachope, el apellido es Ávila, Ramón Darío Ávila, señoras y señores, para dar vida, para dar esperanza en el cementerio de los elefantes, para pensar que todavía hay vida ante este resultado. Colón, señoras y señores, se encuentra, se encuentra el gol, lo hizo Ávila a los 5 de la segunda parte. Bueno, lo decíamos, comenzó con otra actitud, Colón comenzó más arriba, más agresivo era lo que pedía el partido, con el 0-2 abajo, buena jugada de Troncoso, parecía que se diluía ese ataque de Colón, pero terminó quedándole a Guachope Ávila, terrible el golazo de el número 9, el exjugador de Boca y también el de Huracán. Descuenta Colón, descuenta Colón, es justo por lo que está haciendo en este segundo tiempo, 1-2, descuenta el sabalero como local.